mis queridos amigos sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de ContraCultura hoy día quiero hablar de algo que creo que a todos nos está quitando un poco el sueño es el tema de que nos dirigimos hacia un mundo totalitario donde la democracia no va a existir como tal cada día estamos viendo que menos espacio tiene el sistema democrático dentro de todo lo que estamos viviendo y también quiero referirme a la pérdida de libertades personales ya hace algún tiempo la pérdida de las libertades personales ha comenzado a implementarse poco a poco primero convirtiendo a la sociedad en una sociedad completamente individualista donde los las personas los individuos cada día están más preocupados de sí mismo todo el desarrollo tecnológico todo este tema de ver a los niños por ejemplo que ya no tienen una vida como tal que tuvimos nosotros cuando fuimos niños donde por ejemplo jugábamos a las casas en los árboles etcétera hacíamos una serie de cosas y teníamos mucho contacto con otras personas estamos viendo que todo eso se está perdiendo de a poco hemos visto cómo ha ido se ha ido achicando la cantidad por ejemplo de minutos que una persona puede pasar concentrada frente a un vídeo por ejemplo la gente quiere y exige explicaciones rápidas y una cosa de inmediatez absolutamente para todo incluso cuando uno hace vídeos para youtube te recomiendan siempre que trabajes en el rango de los tres minutos y medio todo eso producto de que las nuevas generaciones están cada día más lejos de poder profundizar en ciertos temas de poder analizarlos justamente y su espectro de concentración ha disminuido muchísimo y es por eso que se habla de los tres minutos y medios hemos visto también cómo a los niños cuando se les explica algo hoy en día debe explicárseles muy rápido y ellos dan todo por hecho como si ya entendieran prácticamente todo sin haber profundizado absolutamente en nada todo eso tiene que ver con este rango donde se está bajando justamente la capacidad de concentración mucho se ha hablado de la influencia que tienen los videojuegos los tablets las los teléfonos celulares donde los niños pasan muchísimas horas al día con esto y ya uno muchas veces simplemente para poder lidiar con los niños de una manera más fácil en ciertas situaciones complicadas incluso uno les pasa un tablet les pasa un teléfono celular para que se entretengan con eso y uno los ve sumergidos completamente en ese tema poco a poco se está bajando el nivel intelectual de las personas y además se está convirtiendo a las personas en cada día en seres mucho más individuales donde no hay una preocupación por lo que pasa en el resto si extrapolamos todo esto al macro esto es en el micro si extrapolamos todo esto al macro porque como es arriba es abajo como es en lo pequeño es finalmente en lo grande lo que vemos es una sociedad individualista donde a nadie le importa lo que pase con la otra persona que es lo que pasa socialmente con este tema finalmente se pierde el poder de la masa para poder ser representada por ejemplo para poder ejercer su derecho a ser representado para poder ejercer el derecho a que se tomen en cuenta sus demandas ya que son seres individuales es muy difícil que se pongan de acuerdo entre ellos para por ejemplo hacer una manifestación en contra de algo que consideran completamente injusto esa es la gran diferencia con la con los tiempos de antaño donde veíamos que grandes agrupaciones de personas muchas veces de manera totalmente espontánea y natural no estoy hablando de los movimientos financiados donde obviamente uno ve marchas a cada rato pero esas marchas no son marchas legítimas no son movimientos sociales espontáneos sino que todo lo contrario siempre hemos visto que están promovidos y se les ha inyectado mucho dinero ves que uno ve este tipo de movimientos sociales uno sabe lo difícil que es juntar a las personas para para ir en búsqueda por ejemplo de un objetivo en común es muy difícil hacer eso hoy en día sin embargo todos estos grupos vemos que si salen justamente a manifestarse y salen a pedir justamente demanda sean las que sean pero nos dirigimos hacia ser cada día más individualistas por lo tanto la representación que podemos llegar a tener va a ser cada vez menor me refiero a la representación que podemos tener en la democracia si es que estamos perdiendo nuestra nuestra representación social nuestra capacidad de ser seres gregarios donde nos congregamos los unos y los otros para ir en búsqueda justamente de estas demandas sociales que cualquier persona con dos dedos de frente pediría que se satisfacieran es justamente eso a lo que nos enfrentamos el día de hoy una sociedad completamente individualista donde a nadie le importa lo que le pase al de al lado y donde todo el mundo requiere soluciones inmediatas y requiere esa inmediatez lo que está haciendo todo esto a la larga es ir acabando con las libertades personales porque porque si la gente no tiene la capacidad de juntarse para demandar lo que es justo para reclamar por lo que es justo es imposible que se pueda llegar a ese reclamo se puedan hacer efectivas como se llama este tipo de demandas ante la sociedad al crear estos seres individualistas lo que estamos viendo justamente es que la masa el pueblo en general es quien está perdiendo el derecho a ser representado lo que vemos también es que al entregarle todo este poder a estos grupos a estas minorías como lo que vemos por ejemplo con el tema del género con lo que vemos con el tema de los temas raciales que están tratando de instalar y todo ese tipo de cosas que para las personas que tenemos una manera sana de coexistir con los demás no tienen cabida jamás hablaríamos por ejemplo de cosas como el racismo y todo ese tipo de cosas que en realidad viven en las mentes de aquellos que sí son de esa manera y es por eso que se identifican con este tipo de cosas uno se identifica con las cosas con las que uno es más cercano todas aquellas personas que ven esta paranoia esta histeria colectiva por todo este tipo de cosas la ven justamente porque están cerca de ello todo lo contrario una persona que se relaciona de manera completamente diferente con el entorno y que tiene una visión mucho más vamos a decir así de integrar al resto de las personas jamás se preocuparía y vería este tipo de cosas en el resto uno finalmente es un espejo de sí mismo y la sociedad también se transforma se va transformando en la misma medida es por eso que ves que vemos que le entregan estos derechos a estas minorías lo que están haciendo es yendo anulando poco a poco al individuo porque los derechos y este tipo de cosas se le están entregando a ciertos grupos de personas que no tienen una representación individual no es un individuo como tal el que está viviendo ese problema todo lo contrario están entregándole ese tipo de derechos a una masa y lo que hace esa masa es eliminar al individuo como tal porque todas las personas somos completamente distintos no distintas y no podemos hablar jamás de igualdad ya hemos hablado de ese tema en otros vídeos pero les hago la pequeña aclaración todas las personas somos únicas e irrepetibles y no se puede concebir la igualdad bajo las leyes de la naturaleza las leyes de la naturaleza determinan que todos tenemos una composición completamente distinta ya sea en nuestro carácter en nuestra en nuestra genética etcétera todo es distinto los unos de los otros y eso es lo que finalmente genera la riqueza de que cada persona pueda desarrollar las cosas únicas que tiene dentro de sí mismo justamente este colectivismo lo que pretende hacer y lo que está haciendo es anular al individuo como tal y entregarle ese ese poder justamente a estos colectivos de minorías estos colectivos de minorías lo que están haciendo justamente es acallar a la mayoría de las personas porque porque no tienen las personas terminan no teniendo una representación como individuos y pasa a suceder lo que estamos haciendo que estamos viviendo justamente ahora que es que el individuo como tal queda completamente anulado por estas por este tipo de fuerzas es justamente lo que estamos viendo hoy día día a día en cada ejemplo que vemos socialmente la gente trata de si tú piensas distinto por ejemplo tratan de inmediatamente de encasillarte y de meterte en un cajoncito muy pequeño y decir bueno tú eres de tal o determinada manera sin ni siquiera obviamente conocerte en profundidad todo apunta hacia llevar al ser humano al colectivo eso hace finalmente que nuestros derechos terminen justamente siendo expropiados en nombre del colectivismo en nombre de las demandas de colectivas que justamente son todas creadas por diseño bajo problemas completamente inexistentes pero que son necesarios para poder crear este nuevo gobierno global y son necesarios para poder eliminar las libertades progresivamente de las personas esto es un gran engaño por ejemplo el tema climático ya hemos visto en muchísimos vídeos en el canal los invito a ver la lista de reproducción cambio climático donde van a poder encontrar mucha información al respecto mucho de lo que se plantea del cambio climático gran de la mayoría de las cosas han sido terriblemente cuestionadas por muchísimos científicos y se habla que es realmente un fraude pero sin embargo a las élites les sirve el tema del cambio climático justamente porque elimina los derechos de los individuos como tales y les otorga estos derechos por ejemplo a defender al planeta a estas grandes masas de personas y ese es el discurso que se instala cualquier persona que sea contrario a este tema va a ser finalmente un hereje y eso es lo que estamos viendo hoy día estamos las personas que consideramos y dudamos de estos informes de estos estudios científicos etcétera estamos siendo considerados herejes por estos otros seres que pertenecen al colectivo y no son capaces de pensar por sí mismo y están inmediatamente demonizando y estas lo divertido es que esta es la misma gente que se queja de procesos históricos como por ejemplo la inquisición cuando en realidad están haciendo exactamente lo mismo están convirtiendo cualquier tipo de opinión que sea disonante con esta narrativa oficial en una herejía eso justamente lo que están haciendo entonces en la medida en que le vamos entregando todos estos derechos a estos colectivos de personas lo que estamos haciendo es eliminar al individuo como tal porque si ustedes se fijan esto es un gran engaño que tiene como objetivo secuestrar la libertad de los individuos hacer desaparecer a los individuos como tales y transformarlos en el colectivismo lo que siempre ha hecho por ejemplo el totalitarismo lo que estamos viendo hoy día es el comienzo a pasos agigantados de un totalitarismo encubierto y que parece ser muy loable que parece ser muy preocupado de una serie de cosas cuando en realidad es una gran falacia las personas progresivamente están perdiendo sus derechos y eso no es ninguna novedad y a la vez obviamente lo que hemos hablado en miles de capítulos ya del programa están justamente polarizando la sociedad y llevando a la sociedad a este extremo donde cualquier postura que difiera de estos grupos financiados obviamente va a ser catalogada de una herejía el día de hoy quiero que nos concentremos un minuto en el peligro que tiene realmente pensar de esta manera en base al respeto a los derechos y también a los deberes cualquier persona madura de se trata de insertar en la sociedad y se trata de desenvolver de esa manera eso es lo que vamos a llamar entre comillas las personas sanas son las personas que hacen y se relacionan de esa manera muy distinto es permitir que ciertos grupos vengan a coartar justamente esas libertades y esos derechos que tenemos las otras personas y es justamente eso lo que estamos viendo y es por eso que se percibe este miedo y la gente tiene miedo ese miedo de caer en el totalitarismo de que le quiten a sus hijos de que vengan todos estos programas educacionales justamente a venir a secuestrar esas libertades y finalmente terminar expropiándolo todo eso es lo que estamos viendo todos estos derechos que teníamos hace algún tiempo hoy día están siendo expropiados uno por uno con una agenda y con la otra con una política que se está implementando de manera lenta pero segura que se han integrado ya como parte de la agenda legislativa en los diferentes países justamente con el objetivo de expropiar al individuo como tal y es por eso que yo veo un gran peligro en todo esto que estamos viendo es por eso que nosotros que creamos contenidos para youtube podemos de alguna manera poder tenemos el pulso de lo que está pasando y lo que está pasando es justamente eso se están secuestrando los derechos se está llevando todo este tema a una intolerancia tremenda y esa intolerancia solamente nace por el hecho y hay que de estos colectivos que son creados completamente por diseño y cuyo su cuyo objetivo el objetivo de esta agenda es ir entregándole a poco libertades a estos grupos para secuestrar las libertades individuales ese es el gran engaño todas estas agendas climáticas todo este tema del género todo este tema del del la propiedad privada que de a poco ya empiezan a meter todo este tema de poder secuestrar poco a poco de poder expropiar poco a poco la propiedad privada estamos solamente a un paso de eso y para que lo hagan en nombre del planeta en nombre de estas minorías y esto es completamente falso es un tremendo engaño que estamos viviendo y por eso me parece algo tan peligroso justamente no tener conciencia de que cada vez que se les otorgan estos derechos a estos colectivos de personas estos derechos lo que hacen es atentar contra nuestra propia individualidad contra con en contra de la el derecho que tenemos de poder desarrollarnos como individuos libres e independientes y como seres únicos bueno amigos espero que hayan disfrutado este mensaje espero haber sido claro quiero agradecer especialmente a todas las personas que nos apoyan en pechón a todas las personas que nos apoyan en flow a todas las personas que nos apoyan en buy me acá a coffee muchas gracias a todos ustedes un gran y caluroso abrazo aquí de su humilde servidor y les agradezco tremendamente por estar confiando en este trabajo que hacemos de esta manera tan humilde consciente también con los con todos los temas que ponemos en el canal que sabemos que son temas muy importantes ustedes mismos muchas veces ponen temas en el canal para poder debatir yo agradezco mucho todo eso agradezco a toda la gente que nos está apoyando de verdad muchísimas gracias a todos ustedes todo esto es posible gracias a su apoyo y también a toda la gente que deja comentarios de apoyo hacia mi trabajo todo ese tipo de cosas yo les agradezco tremendamente queridos amigos esto ha sido contra cultura no olviden visitarnos en triple w punto contra cultura tv puntocom si les gustó el vídeo pueden compartirlo y darle un like nos vemos en el próximo programa hasta la próxima no Gracias por ver el video.